Nosotros, como gobierno municipal, es prioridad que ustedes tengan los servicios indispensables y aquí en esta colonia vamos precisamente a hacer una inversión de alrededor de 50 millones de pesos, 30 millones por parte del ayuntamiento y el resto, los 20, por parte de Cepal. ¿Por qué? Porque el drenaje está colapsado y sepan que el gobierno municipal tiene un amigo, un aliado incondicional y seguiremos trabajando por todos ustedes. Enhorabuena y felicidades para todos.